José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, compareció por segunda vez en la Asamblea Nacional. En la audiencia, el principal de la entidad presentó sus pruebas de descargo sobre las acusaciones que motivaron tres pedidos de juicio político en su contra. Esta mañana la comisión recibió a juristas especializados para argumentar la petición de juicio político. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar sobre este tema, nos acompañan nuestros estudios esta tarde el doctor Ramiro García, él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor García, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Hoy en la Comisión de Fiscalización, usted ha confirmado su criterio de que existe una causal apegada a la normativa por la cual pueden ser llevados a juicio político los cuatro consejeros de mayoría. Esto es el haber conformado la comisión para revisar la designación de los miembros de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio. ¿Qué se configura con esta acción? Bueno, en primer lugar hay que dejar en claro que de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, las instituciones y funcionarios solo pueden ejercer aquellas atribuciones que les otorga la Constitución y la ley. En ninguna parte aparece que el Consejo de Participación Ciudadana puede rever los nombramientos reglados por la Constitución. Porque, ojo, uno de los errores, uno de los equívocos en que se ha incurvido y que incurren los vocales del Consejo de Participación por consejo de los asesores que tiene y de los constitucionalistas que les fueron asesorados, es el confundir simples actos administrativos con nombramientos reglados por la Constitución. O sea, no es lo mismo nombrar un contralor o un procurador que nombrar un conserje del Consejo de Participación. Bueno, que eso sí sería un acto administrativo. En el caso de las más altas autoridades, contralor, procurador, corte constitucional, defensor público, etcétera, estamos hablando de nombramientos reglados por la norma constitucional. En donde unos son los que nombran y otros son los que pueden cesar. Por ejemplo, en el caso del procurador, solo el Consejo de Participación Ciudadana puede nombrar. Pero la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, lo podría cesar, por ejemplo. Pero no al revés, pues. Entonces, caen en ese equívoco, conforman esta comisión encargada de revisar el proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional. Y con esto, vulneran el 226 de la Constitución y a la par, desacatan el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Que tenía un candado constitucional, justamente. Sí, es decir, toda resolución de acuerdo al 440 de la Constitución, toda sentencia o auto de la Corte Constitucional es inapelable e inamovible. Se tiene que acatar. Ahora, ayer, justamente, ayer en la noche tuvimos en Notimundo Estelar a Jorge Benavides, él es abogado constitucionalista, quien nos dijo que la sola conformación de la comisión para revisar esta designación de la Corte Constitucional, de los miembros de la Corte Constitucional, no constituía una causal para juicio político, que esto le correspondía a la Corte Constitucional y no a la Asamblea Nacional. Lo invito a usted y a nuestros amigos oyentes a que escuchemos algo de lo que dijo anoche en Notimundo Estelar, Jorge Benavides. En términos jurídicos, el análisis del juicio político a los miembros del Consejo de Participación tiene algunas aristas y es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque podría haber algunas interpretaciones de esta causal de juicio político como es el incumplimiento de funciones, en el sentido de que tal vez en una interpretación más extensiva se podría entender que, bueno, incluso el no haber cumplido con un dictamen de la Corte Constitucional cuando fue el tema de la potencial revisión del concurso a la Corte Constitucional podría incidir de alguna manera en esta causal. Pero hay que tener en consideración que todo lo que tenga que ver en materia sancionatoria no tiene una interpretación extensiva, tiene más bien una interpretación restrictiva y esto viene dado por los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho. Entonces, podría haber voces que digan que sí, en la medida en que se procedió a incumplir lo que señalaba la sentencia de la Corte Constitucional, podría dar paso a un juicio político. Me parece que técnicamente lo más adecuado en estos casos es diferenciar claramente lo que es el control político llevado a cabo por parte de la Asamblea Nacional y lo que sería el control jurídico llevado por parte de la Corte Constitucional. En la medida en que la Corte, por medio de una acción de incumplimiento de sentencia constitucional, en su momento podía exigir la responsabilidad jurídica y la potencial destitución de los miembros del Consejo. Pero bueno, una vez que se otorgó esa medida cautelada y se suspendió la conformación de esta comisión que lleva adelante la revisión de los nombramentos a los jueces de la Corte, ya no tendría mayor sentido. Eso es, eso es, doctor García, el criterio de Jorge Benavides, abogado constitucionalista. Bueno, yo respeto mucho los criterios de mis colegas, en este caso no estoy de acuerdo. Creo que es evidente que cuando se habla de no ejercer sus atribuciones, se está hablando también de ejercer atribuciones que no le competen, como causal de juicio político. Y entrarían en incumplimiento de funciones, entonces. Por supuesto. Que es la causal que puede justamente juzgar la Asamblea Nacional. El incumplimiento de funciones puede entenderse como no ejercer las atribuciones que le competen o ejercer atribuciones que no le competen, o más allá de sus competencias, como resulta en este caso. Ahora, revisar esta designación, doctor, es ir en contra de una sentencia constitucional. En este caso... Pero además irse contra el Estado constitucional de derecho. Es decir, no solamente es desacatar una sentencia. El tema es muchísimo más grave. A ver, en este caso es evidente que venían con una agenda. Una agenda ya preprogramada, establecida, con inclusive ya los argumentos, que son los que los desgrimen todo el tiempo vía redes sociales. Que si la consulta popular no fue adecuadamente convocada, que si la pregunta tres no decía lo que decía, que si los del Consejo de Participación Transitorio excedieron sus atribuciones en plazos y en modos. Bueno, es decir, ya venían con toda la carga de argumentos. Todos ellos totalmente deleznables, pero que más que argumentos eran justificaciones, ¿para qué? Para tirarse bajo la Corte Constitucional. Y tiran abajo la Corte Constitucional y van por el resto de la institucionalidad. Así de sencillo. ¿Por qué le preocupa tanto la institucionalidad al correísmo? Porque sabe perfectamente que si no controla a un contralor, que si no controla a un fiscal, que si no controla un Consejo de la Judicatura, los casos de corrupción van a continuar. Entonces, aspiraban ellos, por ejemplo, tirarse abajo después de eso al contralor. Y de esa manera, un nuevo contralor afectó al correísmo, que empezara a emitir informes contrarios en los casos que ya se están procesando, con lo cual quedan sin tiempo. ¿Que tampoco pueden revisar esta designación? Tampoco pueden revisarlo, pero si revisaban la de la Corte Constitucional, revisaban todo. La Corte Constitucional era la piedra de toque. Y por eso para ellos era tan importante. Ahora, actuaron de manera burda, quisieron enancarse, además, en la polémica que surgió después de la sentencia de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario. Entonces, quisieron aprovechar que una parte de la población se sintió, digamos, herida en su feeling religioso, ético, moral, que no estaba de acuerdo, y aprovechar esto para, en ese momento, caerle a la Corte Constitucional y tirársela abajo. Pero no, quienes fueron asesorales nunca les dijeron que eso implicaba desacato a una decisión de Corte Constitucional, que eso implicaba inconstitucionalidad. Pero no le correspondía a la Corte Constitucional mediante un mecanismo de acción, de incumplimiento de sentencia, justamente... Lo uno no obsta a lo otro. Es decir, el que la Corte Constitucional tenga la posibilidad de hacer un seguimiento de cumplimiento de sentencia, no significa que eso coarte la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. ¿Puede ir a la par, entonces? Por supuesto, a la par, uno antes del otro, son dos ámbitos independientes que no dependen el uno del otro. Por lo tanto, no podemos decir, esta era la única vía. Claro, al día siguiente, del miércoles 10 de julio de 2019, cuando se conforma esta comisión encargada de la revisión del proceso de selección de jueces, los consejeros amanecieron con tres medidas cautelares, cinco denuncias penales, tres juicios políticos. Pero, por supuesto, es decir, toda la institucionalidad reaccionó y reaccionó al unísono, y reaccionó como se debe reaccionar cuando se quiere socavar al Estado de Derecho. Es decir, de alguna manera, el Consejo de Participación Ciudadana, hablemos de la mayoría, porque no son todos, pero terminó siendo funcional al proyecto del correísmo de tierra razada. Es decir, vamos a generar un Estado fallido, y de esa manera, vamos a impulsar una asamblea constituyente en donde podríamos jugar con alguna ventaja electoral. Constitucionalmente, doctor García, el tema de fondos sería arrogación de funciones, trascender, ir más allá, inclusive de las funciones y atribuciones asignadas directamente hacia el Consejo. Sí, uno de los, uno de los equívocos del Consejo de Participación Actual es pensar que podían hacer lo mismo o más que el Consejo de Participación Transitorio. Sin tomar en cuenta que el Consejo de Participación Transitorio, aún cuando no fue elegido democráticamente, pero contaba con un mandato votado en una consulta popular llevada a cabo en febrero de 2018. Aclaremos un poco ese panorama porque es importante entenderlo y que la gente también lo conozca, entienda, porque claro, lo que se compara son estos dos momentos institucionales. El Consejo de Participación Ciudadana tiene las atribuciones que era Constitución y la ley le confiere. Punto. No más que eso. El Consejo de Participación Transitorio pudo ir más allá de esas atribuciones porque hubo un mandato popular, un mandato ciudadano que se votó en las urnas. Tenía facultades especiales. Exactamente. Extraordinarias, totalmente y el argumento, la falacia de la que partían los miembros del actual Consejo es si los anteriores que fueron elegidos a dedo podían hacer esto. Nosotros que hemos sido elegidos democráticamente podemos hacer esto y más. Y claro, esa es una, era una falacia, es claramente una falacia y esto les está costando el puesto, ¿no? Pero es un desconocimiento, claro, también, por parte de ellos. A ver, perdón que lo diga así, pero tan brutos no son. Evidentemente hay un nivel de justicidad importante en la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Escucharles hablar es para, digamos que uno tiene que estar en un mood especial para escucharles. Pero, más allá de eso, más allá de la precariedad del razonamiento propio, tienen un montón de asesores. Pero, aparte de eso, ellos venían con una agenda. El problema, el problema es que hubo una inadecuada, lo que yo llamo la meteorología política. Hubo una inadecuada lectura del clima. Ellos pensaron que la sentencia del matrimonio igualitario era tan devastadora para el prestigio de la Corte Constitucional que por poco y todo el país iba a salir a echarse abajo la Corte Constitucional. Ahora, en este momento... Hubo marchas multitudinarias por el tema este y entonces ellos pensaron, bueno, acá nos enancamos y qué mejor si lo hacemos con un cura. Y además, un cura que se declara pro vida, pro familia, es decir, abanderando justamente la posición política digamos más reaccionaria y más conservadora. Doctor, ahora en este momento la Corte Constitucional puede tomar alguna acción a pesar de que... Podría serlo. ...de que finalmente no hubo un informe por parte de la comisión. Finalmente se quedó en nada eso. Sí, sí. No, a ver, lo que pasa es que cuando ellos vuelven a reunirse ya estaban con dos o tres medidas cautelares dictadas. Por lo tanto, no podía moverse un milímetro. Y es más, inclusive una investigación previa. Corrían el riesgo de que la fiscalía decidiera iniciar una instrucción fiscal y terminar con sus huesos en la cárcel al otro día. Y por eso es que toman una decisión que además totalmente tirada de los cabellos. Vamos a dejar sin efecto parte del acta anterior. Es decir, por poco y pongamos liquid paper al acta y no ha pasado nada. Y eso no es así. Es una decisión que jurídicamente no existe. Lo que cabía era la revocatoria de la resolución anterior pero para eso necesitaban cinco votos y estaban solo cuatro. Lo otro que si yo habría sido el asesor jurídico del Consejo de Participación les habría dicho vean, tomen nota de las medidas cautelares resuelvan tomar nota de las medidas cautelares y dejar en suspenso la comisión esta encargada de la revisión de la selección de jueces constitucionales. Punto. No más. Pero se mandaron una es decir, ya un poco entre desesperación e ignorancia vamos a echarnos abajo y la moción era dejar sin efecto la moción anterior y borrar del acta o sea, como que si borrando del acta ya no existió. No. Ya la comisión fue conformada inclusive pusieron cuáles eran los integrantes de esta comisión y en base de eso ya se aprestaban a iniciar digamos acciones al día siguiente. El problema es que insisto, al día siguiente amanecieron con tres juicios políticos cinco denuncias penales tres medidas cautelares es decir, nunca se imaginaron que iban a tener una reacción de la institucionalidad tan fuerte tan contundente porque si hay algo más allá de las diferencias políticas después de estos diez años de miércoles que hemos vivido en donde teníamos instituciones monocromáticas ¿no? Todas respondían a un solo color todas eran monocolores y todas respondían a una sola voluntad si hay algo que tenemos claro es que la única forma en que podemos empezar a construir un mínimo de institucionalidad es con independencia de funciones necesitaba y por eso es que nadie mire yo fui parte de la comisión de selección de la de la corte constitucional le puedo decir que en los cuatro meses que duró el trabajo cuatro meses y piquito casi cinco meses nunca tuve una llamada de ningún sector sería un mentiroso si yo digo tal o cual el sector quiso presionar por un no nadie lo que significaba que había un pacto tácito entre las fuerzas políticas de no metamos las manos en la justicia y por eso es que tenemos con alguna excepción de uno tenemos ocho jueces que no tienen background político por ejemplo que han sido básicamente académicos y que no tienen ninguna afiliación o preasignación política y lo mismo aspiramos para las otras cortes eso es generar institucionalidad y claro eso es lo que no eso es lo que le molesta al sector que representatores haciendo referencia a lo que manifiestan consejeros Rosa Chalá por ejemplo Walter Gómez también y Victoria de Sintonio ellos dicen que respecto en sus intervenciones que nunca se consumó esta integración tomando un poco lo que todo firmaba hace un momento María del Carmen de la comisión para revisar la designación de la corte constitucional y que se acató la acción de protección acogida por un juez para dejarlo en blanco y negro esto tiene asidero jurídico de forma atenuante es decir no se procedió de forma alguna como lo ve el constitucionalista a ver lo que pasa es que tenemos y en eso los penalistas lo entendemos bastante mejor porque tenemos que lidiar con este tipo de cosas todo el tiempo actos medios dirigidos a actos fines o a resultados finales por ejemplo si yo voy a asaltar un banco empiezo disparándole al guardia si luego puedo asaltar el banco alcanzo a robar el banco desisto o lo que sea o me arrepiento eso ya es otra cosa pues ya disparé al guardia el hecho de que no haya logrado robar el banco no significa que no haya disparado al guardia en hechos políticos se dan en los mismos escenarios si por supuesto lo que pasa es que en esto la conformación de la comisión se consumó el 10 de mayo el 10 de julio perdón se consumó totalmente es más con todo y miembros otra cosa es que al día siguiente le dictaron medidas cautelares y ya no pudieron avanzar más no pudo haber informe debido a las medidas cautelares no pudieron ni siquiera empezar a trabajar porque las medidas cautelares fueron inmediatas porque las denuncias penales fueron inmediatas y porque la reacción de la institucionalidad fue inmediata que la verdad yo creo que eso de alguna manera nos da esperanza de que se puede hacer cosas en el país es decir más allá de las banderas políticas y de las filiaciones ideológicas es posible construir un mínimo de institucionalidad respetando respetando las instituciones tener jueces independientes eso no es de izquierdas o de derechas es un mínimo del estado de derecho es un mínimo del estado constitucional de derecho tener una corte constitucional que no responda como la de Pamela Martínez por ejemplo eso es además de que si queremos poner en contexto la corte constitucional anterior a la que Tuárez quiere revivir es la corte constitucional de Pamela Martínez ahora esta es la única causal válida según su criterio para que se proceda a un juicio político que pasa por ejemplo con el pedido de juicio político por parte de Fabricio para los cuatro para los cuatro sí ajá ¿qué pasa con Fabricio Villamar? mire ahí es de alguna manera cuestionable porque ahí hay un texto constitucional claro que dice por las actos realizados en el ejercicio de sus funciones entonces resulta que si por ejemplo yo para calificarme a la elección presento documentos falsos esto ya no es un acto realizado en el ejercicio de mis funciones no es un acto previo que debió haber sido materia de control electoral ahí en cambio quienes nos tienen que dar ahí hay responsables del consejo nacional electoral transitorio quienes nos tienen que dar las explicaciones del caso sin duda son los vocales del consejo nacional electoral ¿cómo dejaron que pase algo tan evidente? o sea que no se dieron cuenta que el cura era cura y es más le pusieron en la foto hasta con el hasta con el cuello de cura en la foto de la papeleta es decir ¿cómo pasó esto? es decir los miembros del consejo nacional electoral transitorio son sujetos de juicio político en este momento si es que la asamblea nacional así lo considerara por lo que sucedió sí en este caso evidentemente hubo una infracción más que una infracción hubo una negligencia inadmisible lo que pasa es que en lo político los criterios son políticos por lo tanto son los asambleístas bajo criterios políticos quienes tienen que decidir si les interesa o no les interesa políticamente ejercer el juicio político a tal o cual funcionario ¿verdad? en este caso por ejemplo al otro día había tres juicios políticos en el caso del Consejo de Participación Ciudadana ¿por qué? porque claro se metieron con la base en institucionalidad es decir jugaban al no país ¿la comparecencia para la presentación de pruebas de cargo y descargo es hasta ¿cuándo? entiendo que mañana se van a comparecer otros abogados esta vez pedidos por la por los por los procesados digamoslo así y hasta la próxima semana ya tiene que evacuarse todas las pruebas y todos los plazos yo creo que esto se definirá antes del 10 de agosto es decir antes de de que salga 10 de agosto es sábado yo creo que entre el viernes 9 de agosto y el lunes 12 de agosto máximo antes de que salgan a vacancia legislativa yo creo que sí yo creo que no van a querer irse a la vacancia legislativa con este pendiente no deberían al menos nos quedamos con eso le agradecemos al doctor Ramiro García presidente del colegio de abogados de Pichincha por habernos acompañado esta tarde en Notimundo a la carta doctor gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes